¿Qué es el Animal Rock? Porque nunca pensamos en que saliera todo tan bien, digamos, de esa manera. Yo soy la voz del grupo, lo único que tenemos para decir es gracias, es lo único que se nos ocurre. Vos sabés que estamos con la gente de Perro Loco, hablando de animales, y vos dijiste que sos la voz de la banda, cualquiera va a creer que cantás ahora. No, sos la voz del grupo en realidad. Bueno, del grupo, la voz del grupo. Del grupo, de mi grupo, de mi grupo de rescate. Ángeles de cuatro patas. Ángeles de cuatro patas, todos saben que ya somos ángeles de cuatro patas. Siempre lo cuento que, bueno, que éramos un grupo de locos trabajando en forma independiente y cuando nos vimos colapsados nos juntamos y formamos un gran grupo de muchos locos, pero que trabajamos con muchísimo, con mucho corazón y mucho empeño desde donde podemos, cada uno del lugar donde podemos. En donde para nosotros el protagonismo tiene que ser de los animales y no nuestro. Y esperemos poder, o sea, ya estamos trabajando para dos eventos próximos que tenemos que cerrarlos para poder seguir juntando fondos para salir al cruce con los gastos de los animales callejeros. Bien, siete bandas hubo, marco de público interesante y la verdad desde el punto de vista cualitativo se juntó un dinero importante dentro de las grandes necesidades que vos siempre me comentás que tienen. Todavía no tenemos cerrado recién mañana ni idea porque no estoy en esa área, en la área de todo lo que es finanzas, digamos. Pero sí supiste de chiquitita saber cuando algo es mucho, poco o suficiente. No tengo idea, Quique, no tengo idea porque esa parte la manejan Rubén López y Romina Baez. Yo estuve, aparte, bueno, me perdí de un montón de cosas, te lo pueden decir los chicos, porque bueno, les tengo que agradecer a ellos que me han hablado y me enseñaron a qué es lo que tenía que hacer dentro del festival para que no se armara, no hubiera problema. Eran muchas bandas, tenían que tocar todas. Yo me puse como un sargento al lado del escenario, la solidaridad de las bandas, realmente hay que sacarse el sombrero porque el que se bajaba le ayudaba al otro para... Peli me ha hablado mucho, me ha enseñado mucho, Román otro tanto, Carlitos Verdicchio, Luche, Luchi, que bueno... Y en realidad hice lo que ellos me dijeron y gracias a ellos se pudo organizar y salir todo al pie de la letra, como habíamos dicho. Bárbaro, bueno, claro, más allá de que fueron como músicos, como grupo, Román también estuvieron ahí dando una mano en lo que es la coordinación, porque si es de bandas, no es poquito como para coordinarlas a todas. Claro, cuando surgió la idea de hacer este evento, las bandas, al toque, llovieron las bandas, de hecho quedaron bandas afuera... Sí, ese detalle que decía, hubo más solidaridad de la que se mostró... Más de la que se podía contener en un solo evento, así que tienen tela para cortar en un próximo evento con otras bandas locales que están recontra bien predispuestas. Y la solidaridad que ella decía entre bandas, se dio así, hacer que la dinámica de que sube uno, baja otro, el armado y el desarmado ese pequeño que hay en la transición entre una y otra banda, se hizo fluido, la gente del sonido, puso música, digamos, estuvo muy llevadero el evento. Y por supuesto que las bandas, nos entendemos, o sea, el nivel de bandas de cañada es muy bueno, son todas bandas que han pisado escenarios, que tienen profesionalismo encima, que tienen experiencia, entonces no te abatatás en cambiar un micrófono de acá para allá o cambiar un par de platos de una batería, y eso hizo que fuera fácil, que fuera llevadero, aparte que la estábamos pasando todo fenómeno. Eso, quería saber, la pasaron linda. Claudio, ¿qué sentiste? ¿Cómo la viviste? Este estuvo muy bueno, la verdad que fue una causa noble, lo disfrutamos y fue muy buena la convocatoria, nos sorprendió. Nosotros arrancamos a tocar en un horario que por ahí mucha gente tenía que ir a laburar el otro día y todo, y la verdad que estaba repleto de gente, se quedaron hasta el final, hicieron algo. ¿Hasta qué hora estuvieron? Y creo que terminamos de tocar hasta las cuatro y media, creo que terminamos de tocar, con lo cual había un montón de gente para esa hora y la verdad que lo disfrutamos mucho, de todas las bandas, desde el principio hasta el final, estuvo muy bueno. Entonces necesito ahora, me ayuden, hay que nombrar a todas las bandas, además de Perro Loco, estuvo creo que Unísono. Unísono, Logrange, Carlitos Verdicchio con el Berbajista, Volátil, Despedazados, y me estoy olvidando. Raimundo. Y bueno, Perro Loco. Y Perro Loco. Ah, Perro Loco. Y Perro Loco. Y Perro Loco. Bueno, listo, les agradezco mucho. Yo quiero hacer un agradecimiento personal, y muy personal. Vamos. Bueno, en la banda de Logrange, tocan mis dos hermanos, por primera vez tuve la posibilidad de verlos juntos, se me llenó el alma de alegría, porque a mi viejo le hubiera encantado verlos y seguramente de algún lugar los estaba viendo, y nada, y que los amo con toda mi vida, y que gracias por haberme acompañado en esto. Gracias. Gracias.